Todos me preguntan por qué te amo tanto, porque siempre hablo de todo tu encanto y de cosas buenas que siento por ti. Es que nadie sabe lo que hemos pasado, nadie se imagina lo que tú me has dado, solamente vos y nuestro corazón. Amor, amor. Amor, amor. No me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar. No hace falta que yo me dejé, nací en tus brazos, vida, que he aprendido a amar. No me importa que me digan loco, que me digan tonto, deje de soñar. No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño, es una realidad.